Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tips de belleza. Hoy te tengo un tratamiento super fácil y super natural que va a ayudar a que tengamos una salud bucal muy sana. Además este tratamiento es super fácil de hacerlo y el producto lo puedes adquirir muy fácilmente. Así que chicas, vamos a tener unos dientes super más blancos, unas encías muy saludables solo con este producto. ¿Cómo vamos a lograr eso? Es muy simple, simple con aceite de coco amigas, quien no puede encontrar el aceite de coco lo venden en todos los locales naturistas así que no se vayan a perder este video. Es muy fácil, es cuestión de ser constante, hacerlo todos los días y vas a ver que te va a ir super bien. Así que chicas, vamos a ver el video. Si amigas, alguno de los beneficios de utilizar el aceite de coco para blanquear los dientes es que también va a ayudarte a eliminar las bacterias que provocan el mal aliento, la enfermedad de las encías y la gingivitis. El aceite de coco ayuda a eliminar de forma natural las bacterias y dejar un aliento más frescos, gracias a sus propiedades antibacterianas como señala esta investigación que he hecho para todos ustedes en internet. Así que chicas, se los digo yo y lo pude confirmar y comprobar por mí misma. El aceite de coco es un aceite particularmente denso que por lo que tiene un efecto de arrastre muy importante que hace que todas las bacterias que se alojen en los dientes sean llevadas por la corriente. Va a ser muy saludable porque va a ayudar a disminuir el mal aliento, remover placas y toxinas, blanquear los dientes, reducir inflamación de cías y mejorar el sistema inmunológico. Así que lo vamos a hacer de esta manera. Ok, entonces tú vas a conseguir tu aceite de coco en cualquier local naturista de tu ciudad o de tu país que los venden en todos lados y vas a tomar una cucharada sopera. Este tratamiento debes de hacerlo en ayunas o tres horas después de haber comido porque ahí es el momento donde las bacterias están todas acumuladas y desatadas. Entonces vamos a ingerir una cucharada sopera y vamos a hacer buches. La vamos a llevar en todas las esquinas de nuestra boca por unos 15 o 20 minutos. Ok, si tú no puedes aguantar tanto tiempo la tienes que escupir. Mientras tanto puedes revisar tu correo, puedes leer un libro o puedes hacer los quehaceres de tu hogar. Es muy fácil de hacerlo y con solo este ingrediente. Si tú sientes que tú no puedes controlar y tienes que botarlo, lo deseas botar, lo puedes hacer. No debes de tragarlo porque si no metieras todas las bacterias en tu organismo. Entonces lo vamos a botar de esta manera y listo. Ya tendremos una boca muy saludable y unos dientes muy blancos. Espero les haya gustado este consejo. Chicas, cuídense mucho y ¡chao!